Vamos a remover béisbol o moldura de piso, que es la que va abajo. Los pasos muy importantes que les quiero compartir en este momento son de suma importancia. Aunque a veces las propiedades no estén muy bien, vamos a tratar de tener los cuidados de no dañar más las paredes. El primer paso que se debe de hacer para mover las molduras es cortar toda la parte de arriba con una navaja. Hay que cortar toda la preparación del calcín que se le hizo para ya luego poder empezar a mover sin dañar las paredes. Porque si no se le corta acá arriba, a la hora de jalar la moldura se nos va a venir con todo y pintura. Entonces ahí nos vamos a estar metiendo un problema más grande. Luego hay una herramienta que es como una flatbar, una barra plana que se mete ahí y que jala. ¿Verdad? Pero puede correr el riesgo que vaya a dañar la pared. La técnica que yo estoy usando para mover las molduras y que ustedes pueden usar y les puede hacer de mucha ayuda. Yo meto un tornillo acá ya después de haber cortado la parte de arriba. Ya una vez que está cortada la parte de arriba, hay que asegurarnos que esté bien cortado para que no se nos vaya a venir la pintura. ¿Verdad? Así que vamos ahorita, ya una vez que metemos el tornillo vamos a jalarlo. Ahí va para afuera. Está bastante bien clavada pero eso no es problema. Y así nos vamos a ir progresivamente metiendo el tornillo para que vaya soltando. Una vez que tengamos cierto espacio, vamos a poderla jalar. Como esta es una pieza cerrada, vamos empezando de inmediato. Si fuera una pieza terminación, podemos empezar de donde se termina y no habría problema. Y ahí ya casi va a frotar y vamos a poder meter nuestras manos. Muy importante, como siempre les digo, doblarlo en plazo para no tener ninguna mala experiencia. Y ahí pues ya soltamos la moldura y ya nos vamos quitándola. Ese es el paso que yo uso para remover lo que es béisbol, moldura de piso. Espero que les ayude mucho estos tips que les estoy compartiendo. Y los invito a seguirme en mi canal de YouTube donde hay muchos videos de suma importancia para los que gusten aprender sobre la construcción. Y hago otros tips por ahí, ¿verdad? Espero que sea el agrado de ustedes. Me le den like, si ha sido desorado. Compartan para que más personas aprendan este tip que les estoy compartiendo. Y si aún no se han suscrito a mi canal de YouTube, los invito a suscribirse donde me encuentran como Aprendamos con René Amaya. Y seguirme en las demás redes sociales. Fue un gusto, un placer y nos veremos en el próximo video.